... ...buenos días, estamos aquí en Raquiura... ...yo soy el Chef José... ...y le estoy invitando a que vengan el domingo... ...a compartir con nosotros este delicioso plato... ...se trata de un solomillo de ternera... ...bridado con panceta... ...una reducción de vino... ...unos vegetales riquísimos escalfados... ...con un puré de alvejas... ...que no es típico acá, pero... ...vale la pena probarlo porque es algo diferente... ...esto también tiene tres salsas... ...o sea, una reducción de vino, una salsa verde... ...y la salsa de morrones... ...es una propuesta que no se pueden perder... ...y aquí lo esperamos... ...no solamente para este plato... ...sino para otro tipo de platos... ...y nuestros postres que lo van a deleitar". ...y seguimos con nuestro programa... ...y nos vinimos al Hotel Borbo... ...y les cuento que es un verdadero placer para mí... ...un queridísimo amigo como siempre... ...el señor Diego Montes... ...chefe ejecutivo del restaurante... ...y de toda la parte gastronómica. ¿Cómo estás? Patricia un placer tenerte acá con nosotros. Bueno, un placer también... ...y les quiero presentar... ...también a un querido amigo... ...Jérôme Dardilliac. ¿Pronuncié bien, Jérôme? Excelente, muy bueno. Ya puedo hablar francés... ...perfectamente. Él es el chef ejecutivo de toda la cadena Borbo... ...así que tenés un trabajo de locos... ...me imagino, Jérôme. Sí, bastante, no para un minuto... ...me hace que bueno. ¿Estás de acá para allá, de acá para allá permanentemente? Sí, esta semana estoy acá con Diego hasta el domingo... ...y vamos a ver... ...planerar qué vamos a hacer el año que viene... ...los festivales y esas cosas, sí. Entonces tenemos una semana bastante simpática con Diego. Movida como nunca, como nunca Diego... ...porque tenés gente... ...bueno, no es como nunca... ...vos ya estás como acostumbrado, ¿no? Esta semana pasada no paraste. Este año no paraste realmente. Gracias a Dios y esto hay que agradecer. Tenemos mucho trabajo. Estamos con el hotel 100%, con muchos eventos corporativos... ...realmente con equipos de fútbol que vienen a jugar... ...la Copa Sudamericana. Boca, River, de todo. Exactamente. Incluso Boca Juniors que va a volver con nosotros a jugar... ...la otra fase de grupo. Y realmente estamos contentos con todos los preparativos... ...para llegar a fin de año a todo vapor. Diego, hablando de fin de año, ¿todavía hay lugar en este hotel... ...para hacer algún evento este fin de año o ya no hay lugar para nada? Porque Fernando la vez pasada, el gerente, justamente el señor Fernando Maceo... ...me contó que tienen evento tras evento. Y aparte estás haciendo tres eventos en simultáneo, Diego. Sí, realmente tenemos movimiento a pleno, día por día. Tenemos un calendario realmente extenso y completo, sin ningún tipo de descanso. Estamos al 100% desde acá hasta fin de año y realmente... ...algún lugarcito va a quedar seguramente, pero realmente cuando pasa el tiempo... ...se va restringiendo, ¿no? Claro que sí. Bueno, y ahora si les parece bien, vamos a hablar un poquito con Jérôme. Jérôme, ¿de dónde sos? ¿De qué parte de Francia? El sudeste de la Francia. Cerco de Limoges, Bordeaux... ...se come bien y se bebe. Y se bebe bien. Eso. Bueno, cuéntame, Jérôme, ¿qué te pareció el bourbon este de Asunción? Porque realmente tenés un evento tras otro, lleno de gente... ...y toda la gente sale más que satisfecha realmente. La gastronomía de Diego, con la ayuda de todos ustedes, por supuesto, realmente es fabulosa. Me encanta. No, el Hotel Bourbon de Cormé Bordeaux es magnífico, esplendido. Un hotel maravilloso. Y el Diego y un grande chef que están haciendo un trabajo maravilloso. Y cada vez que ven, me sorprende con cosas positivas. Y es que es importante, que estamos siempre adelante y es muy bueno. Y cada vez más gente... Ah, un cafecito nos traen, qué rico. Jérôme, ¿qué te gusta más de la comida de acá de Asunción? ¿Has probado ya las comidas típicas? Sí, me encanta la chipa de aquí. Muy bueno. A mí me gusta la sopa paraguaya y la chipaguasú. Esas son mis comidas predilectas. Y te digo más, yo las hago en mi casa, de una forma un poco más gourmet. Y a todo el mundo le gusta. Hasta ahora no mate a nadie, por lo menos. Yo voy a querer experimentar entonces. Bueno, un candidato que tengo. Un conejillo de India. Jérôme, así que te quedas hasta el domingo, pero estás viendo que realmente es maravilloso el movimiento que hay y la cantidad de eventos en simultáneo, ¿no? Cantidad de gente, porque son muchas cantidades. Es doscientos por un lado, trescientos por el otro, gente por todos lados. Sí, hay muchos eventos corporativos que son buenos durante la semana. Y al final de la semana también hay eventos sociales. El sábado va a tener un gran casamiento. Entonces es bueno que podamos hacer unos trabajos diferenciados. Y con certeza como un trabajo de Diego que está haciendo, siempre vas a tener más. ¿Así que el año que viene van a ser festivales gastronómicos? ¿Tienen la idea? Todo lo que sea, digamos, innovar y tratar de presentar nuevas propuestas para el público, para nuestro público de la ciudad, para nuestro público que nos visita. Incluso los huéspedes que vienen de afuera, bienvenido sea, ¿no? Así que vamos a programar muchos festivales y realmente un calendario interesante. Bueno, yo quiero que hagan algo en la terraza, ¿eh? A la noche, algún tipo de festejo importante, porque esa terraza es maravillosa. Esa piscina que tienen, la vista, hay una tranquilidad, es muy cómoda, es todo muy cómoda. Quiero que hagan un evento ahí en la terraza. Realmente es un espacio magnífico por lo que, digamos, por el marco que lo envuelve, ¿no? Tienen una vista espectacular y se ve toda la ciudad desde ahí a la noche, corre una brisa muy linda. Y, por supuesto, las empresas están ya haciendo sus eventos en los días que no exactamente. Lo único que juega un poquito en contra es el tema del calor, pero a la noche, cuando se pone un poquito más fresco, está muy ideal para hacer algún cóctel, algún servicio con sushi. En realidad, ya hay empresas que están haciendo. Y en el próximo bloque, vamos a ir a Café Eni, Gastronomía Creativa. Qué cosas ricas, presentarlo en la carta nueva. Así que, por favor, no se lo pierdan por unos platos exquisitos. No solamente de la parte salada, sino de la parte dulce, que yo soy dulcera. También, vamos a hablar un poquito, nos fuimos a Maral y nos mostraron las promos que tienen para este verano. Por ejemplo, Aruba y Cuba. No se pierdan esto porque vamos a mostrar lugares fantásticos. Y, por último, nos vamos al Hotel Sheraton a ver un poquito las imágenes para disfrutar su terraza, que es maravillosa en ese décimo piso con una vista magnífica. Pausa nuestro programa, volvemos enseguida con mucho más. ¡Gracias!